Hola que tal, saludos cordiales para todos, somos Pálpito Azucarero, bienvenidos a un nuevo video para el canal. En el video del día de hoy les traigo una información muy importante que entrenamiento tras entrenamiento Jorge Luis Pinto nos ha mostrado una posible alineación que utilizará durante todo el segundo semestre de 2023. Así que si querés saber cuáles son los nombres, quedate hasta el final. Recuerden que este contenido fue sacado de nuestras emisiones en directo que hacemos en nuestro canal de Kik. El link estará en la descripción. No olvides que si te gusta todo el contenido de Pálpito Azucarero, deja tu me gusta, comentar, compartir, suscríbete y por supuesto, activar la campanita. Les quería mostrar, según la información que tengo, este sería el posible once del Deportivo Cali para enfrentar los partidos amistosos, enfrentar a Colo Colo en el país de Chile, perdón. Este sería el posible once y sería el once que estaría usando Pinto para toda la temporada del segundo semestre, al menos arrancando. En la portería, Pinto dice que se la juega con Wallens. Wallens iría en la portería hasta el momento en los entrenamientos y demás. Es lo que está mostrando que el arquero número uno será Wallens. Por lateral derecho, por la lateral derecho del Deportivo Cali, jugador bastante resistido, que aún hace parte de la institución y al parecer continuará con Deportivo Cali ahí, el señor Aldair Gutiérrez. Bueno, voy a ponerle aquí a Gutiérrez. Aldair Gutiérrez. Jugador que todavía está en la institución, todavía se entrena y es el de confianza de Jorge Luis Pinto. Central por derecha, el gran central capital del Deportivo Cali, Germán Mera. Acompañado del chico Jefferson Díaz. Jefferson Díaz y por izquierda, aunque Tello continúa en Deportivo Cali, Pinto se la ha ido jugando con el lateral izquierdo, Brian Montaño. Es lo que ha venido mostrando Jorge Luis Pinto. Más adelante, y jugará con esta figura, ¿no? Aclarar que Pinto pues ha mostrado que va a hacerlo con esta figura, que es el famoso 4-4-2, porque es lo que ha venido mostrando. Por derecha, iría el jugador John Vásquez, que aún está en la institución. John Vásquez, que también aún está en la institución. No se sabe nada si se va o se queda, pero ahí está en la institución. Por derecha, muestra a John Vásquez. Volante de marca, volante de primera línea, iría Kevin Salazar. Kevin Salazar, acompañado del jugador Fabri Castro. Acompañó al jugador Fabri Castro. Y por izquierda iría Andrés Arroyo. Por izquierda, iría Andrés Arroyo. Bueno, este crack jugaría aquí, un poquitico más atrás, y como único hombre en punta, aquí, así, listo. Aquí, en esta posición, ha jugado mucho con el paraguayo, Gustavo Ramírez. Gustavo Ramírez, y como único hombre en punta, Viveros. Kevin Viveros. Este es el posible once que estaría jugando en el partido amistoso contra Colo-Colo, y el partido que ha, o sea, y la nómina que ha mostrado durante todo este tiempo que ha entrenado Deportivo Cali en la sede de Pance. Iguales en la portería, Dair Gutiérrez, Germán Mera, Jefferson Díaz, Brian Montaño, volantes de primera línea, volantes de contención, Fabri Castro, acompañado de Salazar. Por derecha, John Vásquez. Por izquierda, Andrés Arroyo. Gustavo Ramírez como un media punta y Kevin Viveros como único hombre en punta. Este sería el posible once para enfrentar a Colo-Colo y el posible once según, pues, los planteamientos entrenamiento tras entrenamiento de Jorge Luis Pinto. No sé si le vaya a funcionar porque recordemos que Deportivo Cali nos tiene acostumbrado a una formación de 4-2-3-1, pero con este cambio pues puede que le funcione, esperemos que le funcione y bueno, deseándole lo mejor a Gustavo Ramírez que le van a dar la oportunidad y ha dicho en declaraciones que se siente más cómodo, que se siente más cómodo ahí. Dado el caso, por ejemplo, un caso hipotético para mí que el Deportivo Cali juegue con una nómina de 4-2-3-1 que sería esta. Cambiaríamos aquí a Gustavo Ramírez por Jean Paul Arce y el resto quedaría igual. Así sería la nómina del Deportivo Cali con una modificación en alineación. Si Deportivo Cali juega 4-4-2 es la que les mostré con anterioridad, pero si Deportivo Cali sigue con el modelo que viene presentando o que presentó durante todo el primer semestre sería de esta manera. 4-2-3-1 modificando pues al paraguayo Gustavo Ramírez lo sacan de la nómina titular y meten a Jean Paul Arce creería yo para mí con lo que ha mostrado entrenamiento tras entrenamiento Jorge Luis Pinto. Si te gusta el contenido de Pálpita Azucarero deja tu me gusta, comentar, compartir, y suscribirte y activar la campanita para que no te perdas más videos de Pálpita Azucarero. Somos Pálpita Azucarero de hinchas para hinchas.